hola amigos de la pesca bueno amigos esta es otra aventura estamos yéndonos por esta selva y amigos sigue el agua ya está mermando estamos yéndonos por atrás de nuestras casas en la chacra ahí vemos los pescados que están mareando están mareando amigos estamos viendo amigos a ver que lo encontramos en esta creciente de repente encontramos un un animal para rescatarle bueno amigos síganos para ver que se encuentra bueno amigos aquí seguimos yéndonos a buscar algo en esta creciente bueno amigos siempre con mi hijo estoy andando ahí está abogando todo está crecido amigos pero ya empieza a estar mermando poichas amigos nos chocamos amigos nos chocamos veamos todo está crecido el agua bueno amigos acá seguimos esto parece una cocha que era una chacra todo quedó libre amigos todo está libre amigos y aquí están mareando los pescados en cantidad amigos ahí podemos observarlos están mareando para eso es viento pero eso es pescado amigos por acá vamos a buscar un sitio para templar la trampera síganos amigos bueno amigos acá estamos templando la trampera digamos que hemos terminado de templar vamos a esperar hasta más tarde que agarramos acá la van a dejar ahí le ven amigos la trampera estamos arreglando lo que corre duro vamos a meter más adentro a la malla estamos piscando para que quede ahí bueno amigos esperemos que caiga algo en la tarde más tarde lo venimos a revisar la trampera unproof en este aspecto de tiempo vamos a arreglar el agua le desplazarlo un escape de agua rica y y y y y y y Y amigos que vienen, revisan las tramperas. Bueno amigos, no creo que no importa. Tenemos que encontrar niños de Estado, amigos. Tenemos que encontrar en Maltique, creo. Bueno amigos, acá creo que hay unas carachamadas. Solo una carachanita. Nada más amigos, creo que ellos, pero que no se vi. Puedo ver una manzilla así, pero no se ve. Pues vamos, vamos, a ver un tiempo. Bueno amigos, le pregunto mis días, espero que puedan ver una manzilla así... una buena carachama con el ahumado ahora tenemos amigos una buena carachamita 2 pechadillas 1 pechadillas el pechadillas 1 pechadillas Bueno, amigos. Aquí estamos terminando de revisar la trampera, vamos a sacar esta carachamita nomás ya para irnos a nuestra casa, para hacer un ahumadazo de estas carachamas, es demasiado tarde amigos, ya es casi las 5 de la tarde, ya estamos, vamos para regresar. Bueno amigos, síganos, acá ya estamos, ¿ves amigos? Aquí ya estamos haciendo nuestro ahumado, para disgustarnos de esta rica carachama ahumada, ahí como ven amigos, se está asando la carachamita, lo que atrapamos, eso es del agua a la parrilla. Ahí vemos amigos, al conjunto con su maduro. Vamos a comer la carachamita, con su maduro asado. Bueno amigos, eso fue todo de este video, de este, ojalá que les haya gustado, síganos en el canal de YouTube, danos un like, y nos vemos en el próximo video, de esta pesca y aventura. ¡Hum! 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 ¡Hum!